Música Hola gente como estan? Aqui estamos en un nuevo videito para el canal Esto es que lo vieron ver en el titulo Estamos en un video en el cual te voy a enseñar a como modear tu personaje Con el momenu sin pf3 pirata ok? Y es que mucha gente me esta pidiendo que les traerá lo que viene a ser tutoriales del momenu sin pf3 pirata Y pues este es el primer tutorial que les voy a traer Que es algo que me esta pidiendo mucha gente Que es enseñarle a como modear el personaje con el momenu Entonces yo recuerdo que me puedes dejar un like y suscribirte Y gracias a las que vamos a empezar con lo que viene a ser el video Música Entonces chicos basicamente es muy pero que muy sencillo Lo que tenemos que hacer para poder modear nuestro personaje Basicamente para poderle colocarnos lo que nosotros queramos en el cuerpo Quitarle las partes y esto Y pues es algo que esta muy pero que muy bien ok? Entonces para poder abrir el menú el cual nos va a ayudar para hacer esto Tenemos que presionar L1 mas cuadrado ok? Entonces basicamente tenemos que irnos a lo que viene a ser la primera opcion Que es basicamente la que dice jugador ok? Entonces que apenas nos vayamos a la primera opcion que dice jugador Tenemos que irnos despues donde dice aspecto Y despues apenas estemos aqui vamos a poder modear todas las partes de nuestro personaje ok? Entonces basicamente aqui elegimos la parte que queramos modear En mi caso mi amigo Roberto Glitch colocó lo que viene a ser el torso Y como pueden ver se le comienza a cambiar el torso ok? Basicamente si su personaje es mujer va a tener un poco menos de modificaciones Pero si su personaje es hombre va a tener muchos pero que muchas mas combinaciones Y pues la verdad es que queda muy pero que muy bien ok? Entonces chicos como ya dije es un mon menú que se abre muy facilmente ok? Ya como saben el mon menú si en vez de tres piratas trae muchos menús Y pues basicamente este es el mejor para basicamente poder modear nuestro personaje ok? Entonces basicamente como ya saben para poder abrir este menú tenemos que presionar L1 mas cuadrado Después nos tenemos que ir a la primera opcion que viene a ser jugador Y despues nos tenemos que ir a la opcion que dice aspecto Y vamos a poder cambiar todos los aspectos de nuestro personaje ok? Entonces basicamente como pueden ver aqui esta cambiando lo que viene a ser En la parte de abajo o en la parte de arriba Todo lo podemos cambiar y podemos dejarlo muy porque muy chulo Y lo siguiente es algo que mucha gente me esta pidiendo Y por eso se lo vuelvo a traer lo que viene a ser mi canal ok? Se lo traigo Y basicamente espero que puedan dejar un like en este video Ya que basicamente pues la verdad es que es algo que esta muy porque muy bien Y como ya sabes si basicamente no tienes instalado el mod menú sin pc3 pirata Te puedes pasar por lo que viene a ser la descripcion del video En el cual basicamente te dejo el tutorial Para que puedas instalar lo que viene a ser este mod menú sin pc3 pirata ok? Entonces como pueden ver es algo que esta muy porque muy bien A mi la verdad es que me ha gustado un monton Entonces recuerdo que me puedes dejar un like Y como dije suscribirte para más contenido diario como este Y ahora sin nada es crear Yo me despido Y nos vemos en el próximo videito Recuerda por favor de volver al canal de mi amigo Roberto Glitch Y a fin de febrero Hasta la próxima Chao chao Y a fin de febrero I'll try to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky ¡Gracias!